te estamos buscando dojo contest demuestra que tú eres quien sabe más sobre temas de nissing selecciona a tus mejores dos aliados de tu área para que se inscriban y te represente formarán tres grupos multidisciplinarios con las personas inscritas durante la semana se enfrentarán un grupo por cada día del 24 al 26 de abril en dojo en un horario de 10 a 10 y media y realizarán una actividad sorpresa donde sólo habrá un ganador para enfrentarse en la gran final el jueves 27 de abril para más información sobre la dinámica pregunta al departamento de kaizen semana kaizen 2023